Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En 2008, una profunda crisis financiera, energética y alimentaria impactó a nivel global, colocando en el escenario mundial la importancia de la seguridad alimentaria. En México se implementaron programas a fin de combatir la pobreza alimentaria. No obstante, pese a que ello significó un gran avance, sigue siendo necesaria la estrategia integral encaminada a solventar los requerimientos alimenticios de la población. Atender dichas necesidades implica forzosamente incrementar la producción y la calidad de los alimentos y, para ello, es fundamental hacerlo desde la producción de las semillas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el suministro de semillas de alta calidad es fundamental para garantizar una real seguridad alimentaria. En México, la producción de semillas se encuentra básicamente en manos del sector privado, tanto nacional como internacional. Al concentrar el 94% del mercado, en tanto el sector público representa el restante el 6%. En Nueva Alianza, entendemos que atravesamos por momentos complejos y que es indispensable fortalecer el mercado nacional. Por ello, nos manifestamos a favor del presente dictamen de la Comisión de Agricultura con proyecto de decreto que se reforma los artículos 4, 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. El objetivo consiste en robustecer a las empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas. Para ello, se requiere establecer en la Ley de los Apoyos que brinda el Estado para la formación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas deben dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales. en aras de fomentar la soberanía alimentaria y, del mismo modo, hacerlas más competitivas frente a las empresas extranjeras. Asimismo, es importante señalar que la modificación propuesta al artículo 18 de la Ley mencionada busca que los programas para el desarrollo de investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas también contemplen la promoción de las redes de conocimiento para la constitución de empresas para la producción y comercialización de semillas. En Nueva Alianza estamos convencidos que será a través de un sector agropecuario eficaz, productivo y sustentable como se logrará aumentar en México la producción de alimentos que nos permita dejar atrás la dependencia alimentaria y solventar las necesidades de millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.